Miren guerreros, estamos en el Popeyes, aquí venden pollo estilo Luisiana, pongan en los comentarios si lo han probado y si les gusta, provecho guerreros. Miren guerreros, estas son las salsas de Popeyes, estas dos son las que pican, una dulce caliente, una de búfalo, ranch, ranch con mantequilla, de mostaza y barbecue, provecho. Miren guerreros, este es uno de los restaurantes de comida más rápida, más pequeños que he visto en toda mi vida, es el Popeyes de Forum Buenavista, saludos guerreros. Miren guerreros, estos son los nuggets de Popeyes, más que nuggets parecen palomitas de pollo, pero te ponen dos salsitas y un biscuit y una ensalada, provecho guerreros. Miren guerreros, esta es la ensalada de col de el Popeyes, vamos a darle su probadón, tiene un toque muy rico como de especias, está mucho mejor que la de KFC, provecho. En este paquete, ¿qué hay? ¿qué hay? Veamos, aquí hay una hamburguesa de pollo, aquí está, este te dan la opción de que si le quieres poner jitomate y lechuga, pero no sé, ¿ustedes cómo están? Miren guerreros, este es el pollo de Popeyes, vamos a, mmm, muy manchón guerreros, está buenísimo, provecho. Otra opción, donde le pides, pues así sencillita, esta es picosita, ya ves a que sabe, mmm, pura la opción picosita, pero como siempre, pues no sabe tan, tan picoso, y aparte tienes unas salsitas, bueno, provechito. Miren guerreros, estas son las papas de Popeyes, como ven tienen así como un especiadito rico, que le da el toque, son deliciosas guerreros, provechini. Miren guerreros, este es el biscuit de Popeyes, como el biscuit de KFC, a ver, está más suavecito, eso sí, es esponjoso, y sabe rico a mantequilla, provecho guerreros. Como buena consumidora de picante, pues ya le puse la salsita, aquí encima, vamos a probar, pues no pica tanto, eh, pero bueno, provechito, ¿ustedes pican? ¿le gusta el picante o no? Y miren guerreros, esto fue lo único que me decepcionó de aquí, son unos bolets, es una bola de masa, con azúcar y canela, muy espectacular, provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!